Raja, raja, suelen, nada In a yálu káadal desam, ni daan Raja, raja, suelen, nada In a yálu káadal desam, ni daan Oúvi káadal desam, ni daan Menni idu sorgham vandu, venná anadé Ulasabu mimi yingku undanadé Raja, raja, suelen, nada In a yálu káadal desam, ni daan Oúvi 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 káadal desam, ni daan Raja, 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 suelen, nada En a yálu káadal desam, ni daan ¡Suscríbete al canal!